Bien, estamos en la Escuela San Martín con María Rosa y Patricia. Hay una novedad muy interesante, un proyecto muy bueno que va a comenzar luego de las vacaciones de invierno, que tiene que ver con un refuerzo de trabajo en la escuela, pero también es una, no sé si es una prueba piloto o ya es una designación definitiva de parte del Ministerio con respecto a la extensión de las horas de cátedra. Sí, buenos días Marcelo, ¿cómo estás? Gracias por venir. Tuvimos novedades importantes, como vos recordarás, el día del acto de los 125 años de nuestra institución, tuvimos autoridades regionales y ministeriales que se fueron muy conformes con nuestros proyectos, con la escuela en sí, como está tan bien conservada, tan cuidada, una escuela grande, a pesar de los años, que se mantiene muy bien, gracias a las cooperadoras que siempre han trabajado por ello y al personal docente y no docente con que cuenta nuestra institución. Bueno, a raíz de esto y en el proyecto 2022-2027, que es a nivel nacional donde se extiende la jornada escolar, comenzaríamos nosotros el 1 de agosto, creemos hasta ahora, con un piso de 25 horas semanales, o sea, una extensión hasta llegar a las 5 horas en un turno y en el otro. Bueno, esto surge un poco a raíz, se le da a nuestra escuela, si bien es un proyecto para escuelas estatales, se le da a nuestra escuela a raíz de los proyectos que se presentaron este año, del libro que hicieron los chicos y de cómo vieron ellos la forma de trabajo institucional y también la capacidad que tiene nuestra escuela. A raíz de esto es que tanto las escuelas rurales de la provincia de Santa Fe, como algunas escuelas de jornada simple, entre ellas la nuestra, comenzarían el 1 de agosto con la extensión horaria. La extensión horaria se daría en un primer momento con un taller de lectura, escritura creativa, un refuerzo a las matemáticas y a las ciencias y otros perfiles que se van a definir de acuerdo a nuestra institución y a nuestra localidad. Bueno, ahora continúa Patricia, que te va a seguir comentando sobre la reunión que tuvimos el día lunes con estas autoridades en Cañada de Gómez. Bueno, acá Patricia, seguramente, ¿cómo va a ser el croquis de todo este trabajo? Buenos días para todos. Bueno, realmente estamos trabajando, pensando en este nuevo programa que se llama Universalización hacia la jornada completa o extendida. Estuvimos, como dice María Rosa, el lunes convocadas en la ciudad de Cañada de Gómez con autoridades ministeriales, donde se ha trabajado sobre la extensión horaria en las escuelas. Realmente fue una jornada de construcción colectiva, reflexiva, porque cada escuela propuso, o sea, llevó la propuesta de cómo va a implementar la jornada extendida en cada escuela. Nosotros, bueno, propusimos lo de las cinco horas en cada turno. Se está trabajando sobre lo que se llama la gramática escolar de la escuela, todo lo que es la organización, porque hay que ver los recreos. Los chicos tendrían seis horas de 40 minutos y los 30 restantes están distribuidos en lo que es ingresos, recreos y la salida. O sea, son 25 horas semanales, 300 minutos diarios. También uno de los obturadores, porque tuvimos que plantear facilitadores y obturadores, fue que, dado que son varias horas de estar en la escuela, vamos a necesitar un refuerzo ya sea para la merienda o para el desayuno. Así que se está trabajando en la organización de lo que es la escuela y a su vez lo tenemos que informar para la organización familiar, porque nos van a cambiar los horarios de escuela. Y también tiene que ver con los docentes que van a estar a cargo, que también extienden sus horarios, ¿no? Bueno, eso, la hora de más que se agregaría, se le da primero la posibilidad de que la tomen los docentes de grado. Si el docente no la toma porque es considerada una hora cátedra, se abre el escalafón para aquellos docentes que estén interesados. Se va a trabajar, como decía ella, con lo de producciones, los tres pilares fundamentales, la comprensión lectora, la alfabetización en matemática y en ciencias, y la producción escrita. Y después, las otras dos horas que se agrega son de acuerdo a los perfiles institucionales, que en eso estamos trabajando y abocados a esas cinco horitas que tenemos de más. Así que, por eso, lo vamos a informar más adelante. La escuela, evidentemente, al tener esta decisión de parte del Ministerio de que se haga esto, significa que operativamente está en condiciones, con el personal, con todo lo que significa poner en marcha más horas de cátedra, más tiempo dedicado a la escuela, y operativamente necesita también todo un apoyo. Evidentemente que el proyecto ha sido aprobado en función de que están todas las condiciones dadas para esto. Sí, sí. Es por eso que estamos muy contentos, como lo dije anteriormente, con nuestra planta escolar, y se dará a conocer a las familias la semana de regreso a las vacaciones, cuando tengamos todo, como te decía Patricia, bien organizado entre lo que estamos pensando para los dos días restantes, de acuerdo a las necesidades de los alumnos de la institución. Y en función de esto, tienen prioridad los docentes de planta permanente, de no poder o no querer, pero, bueno, como lo dije, muy conformes, estamos todos contentos, y todos trabajando unidos para esto. Que es realmente una felicidad enorme para nosotros, haber sido seleccionados para el comienzo del piso de 5 horas. Patricia, ¿cómo se modifican los horarios entonces? Y haríamos, son 6 horas de 40 minutos, y tenemos unos minutos de ingreso, recreos, y después se considera la salida. Bien, ingreso y horario. El horario es, estuvimos trabajando y pensando en que a la mañana sería de 7 y media de la mañana, a 12 y media, y a la tarde de 1 y cuarto a 6 y cuarto de la tarde. Ese es el horario que estuvimos consensuando, y lo charlamos, y como comentaba ella, realmente tuvimos el apoyo de todos los docentes, de asistentes escolares, de los cooperadores, que tuvimos una reunión, en cuanto al acompañamiento en este nuevo proceso de la enseñanza. sabemos que no es fácil la organización familiar, pero bueno, vamos camino a la jornada extendida que están pidiendo los 25 horas semanales, que no es de ahora esto. ya con la ley de educación ya se venía trabajando, en uno de esos artículos estaba la extensión horaria. O sea que ahora con las resoluciones que van a figurar, que son de público no conocimiento, la 423 y la 426, van a permitir llevar a cargo esta jornada extendida o completa. Sí, después se hablará con las otras instituciones, nuestra escuela siempre trabaja en conjunto con todos los clubes, con las otras actividades que realizan los chicos, y considerando que es a partir de agosto que nos queda este medio año, pedimos disculpas si hay que correr 15 minutos alguna de estas actividades, pero estamos viéndolo en función a que el niño permanezca dentro de la escuela este mayor tiempo, o sea que lo vemos como muy productivo de nuestra parte. Perfecto, muchas gracias. Bueno, a vos y gracias por acompañarnos.